Si tu supieras Quanto me gusta Chica es que Eres hermosa Gente comenta No estas soltera Pero me vale Voy como quiera Voy como quiera Hacia ti Nada me lo va a impedir Yo solo quiero hacerte feliz Tú solo entregaste a mi La gente dice Mucho bla bla Porque bla bla Se queda mal Les entro igual Como el moreno No hay otro más Si tú quieres Vamos a charla Va baby yo contarte Todas estas cositas bien locas Que pasan por mi mente Y alborotan Me muero por Besarte en la boca Si tu supieras Cuanto me gusta Chica es que Eres hermosa Gente comenta No estas soltera Pero me vale Voy como quiera Voy como quiera Hacia ti Nada me lo va a impedir Yo solo quiero hacerte feliz Tú solo entregaste a mi Hoy no se que me pasa Pero no hay timidez Ya me decís Pues por ti de una vez Mira chica me tienes el mundo al revés Pero bebé Si quieres lo pongo a tus pies Me gusta en serio Me ha botado Tú solo con tus boquitas y tu pelo Pero que lindo Estoy loco Para llevarte pa'l cielo Para robarte de tu casa Flow Romeo Yo solo con tus boquitas y tu pelo